Llegué Ya pueda olvidarte, tal vez ni en mil años, ya pueda olvidarte, eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre, eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre. Si no vivo mil años, mi alma de quererte, si no vivo mil años, mi alma de quererte, ¿quién pudiera vivir mil años para amarte? Por ti quiero existir, permíteme cuidarte, si mil años viviera, mil años te quisiera, si mil años viviera, mil años te quisiera. Hasta un millón de años. Música Te amo demasiado, nací para adorarte, te amo demasiado, nací para quererte, tal vez diez mil años, ya pueda olvidarte, tal vez diez mil años, Ya pueda olvidarte, tal vez diez mil años, ya pueda olvidarte. Música 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 Música